Los albergues Domingo Sabio de Niños y Adolescentes, Sor Teresa de Calcuta de Madres Adolescentes y Ana María Angelich de Orregaray de Niñas y Adolescentes participaron en un concurso de Disprecias organizado por la Gerencia de Protección Social de la Beneficencia de Huancayo con la temática de Halloween. Cada albergue realizó la decoración de ambientes, la confección de sus vestimentas a base de material reciclado, haciendo uso de todas las herramientas que tenían en cada hogar. Sí, efectivamente se ha realizado el concurso de disfraces de material reciclable en los diferentes albergues que cuenta la Ciudad de Beneficencia de Huancayo, los rescatables, que han utilizado todos los implementos de lo que es el reciclaje, esto debido a que inicialmente han sido capacitados, han sido orientados bajo las tutoras. También debemos resaltar el estímulo a cada uno de nuestros albergados que se sienten involucrados en participar en este concurso que lo estamos haciendo, ya que por temas de confinamiento no podemos salir, no podemos hacer ningunos paseos, entonces cabe indicar ello, es una forma de hacer distracción a nuestros albergados. Asimismo realizaron contagiosas coreografías a ritmo de bailes alusivas a la fecha, para finalmente concluir con un desfile de disfraces. Walter Huachuilca Contreras, presidente del directorio, manifestó que esta actividad permite fortalecer el trabajo en equipo y evitar el estrés por el confinamiento en el cual se encuentran todos los residentes por el estado de emergencia en el que vivimos. Motivo por el cual se han prohibido las salidas y eventos fuera de los albergues que durante 20 años se venía realizando. Finalmente Huachuilca Contreras señaló que la prioridad en estos momentos difíciles es el cuidado y el bienestar de todos los albergados, por ello se viene trabajando en diversas estrategias para mantenerlos ocupados con diversas terapias de relajación.